¡Cuál es el partido que ha estado marcado por un gol muy tempranero del Celta B! Ya pensamos en un momento determinado que ellos iban a tener más precauciones de las habituales. La alineación prácticamente con cuatro defensas muy defensas pensábamos que iba a ser así. Con Eker en el once que iban a tener alternativas más directas. Pero ese gol nos ha hecho jugar un partido diferente. Los tres puntos ya no van a volver, ni la posibilidad de ganarlos ni de empatar. Pero sí que nos tiene que servir el partido este para aprender en el futuro. No nos habíamos visto en esta situación en lo que va de liga. El partido demandaba otras características que nosotros, o por falta de acierto, o por el buen hacer del Celta, porque ha sido un partido también trabado, de mucha interrupción, pero no hemos sido capaces de manejar esos recursos que necesitábamos. Precipitados con balón, sobre todo en la segunda parte, nos vino mal el final de la primera, donde terminamos bien, pero en ese comienzo de la segunda no entramos en el partido y cometimos muchos errores de precipitación, de malas entregas. Y no hemos generado ni interpretado bien en esta segunda parte que teníamos que hacer. Y a partir de ahí, pues no le hemos complicado tampoco mucho la vida al Celta y se llevan tres puntos que a buen seguro le van a venir muy bien. ¿Espera la futilidad de la alineación? La previa quizás tenemos duda. Cuando hemos visto la alineación hoy, pues ya teníamos más claro que se podría hacer el estilo. Ya digo, era muy marcado en la alineación lo que tenían intención de hacer. Se guardaban ahí jugadores como Pastrana, seguramente en la segunda parte, para poder manejar otras alternativas. Y se les ha puesto el partido realmente donde querían. Un gol tan tempranero ha acentuado aún más esa intención y a nosotros nos lo ha dificultado. ¿Usted quería preguntarte por la baja? ¿Ha visto a Juanma o a Miquel en el partido? Sí. Juanma y Miquel han viajado con la posibilidad de que viéramos en el calentamiento si tenían alguna opción, pero ninguno de los dos tenían opción. Han tenido problemas en la previa, en los entrenamientos, los dos con molestias musculares. Miquel es el único que lo ha intentado en el descanso, pero las sensaciones no eran buenas. Y ponerlo era asumir el riesgo de una posible rotura. Y el caso de Juanma, pues muy parecido, pero aún más marcado. ¿Y el caso de alguna noticia dentro de la derrota, que vuelven más por un único palazzo después de bastante tiempo lesionado? Sí, eso es. Lógicamente no le falta el ritmo competitivo, pero bueno, aún así han estado la segunda parte en el campo, han dado la cara y ojalá que podamos disponer de ellos durante la semana. La semana que viene ya con quizás mejores posibilidades, es porque tengan un ritmo de entrenamiento mayor. ¿Cómo afrontarán el equipo los dos partidos que vienen antes del palo? Nada, no hay que hacer ningún drama, pero sí que es verdad que nos tiene que servir este partido para aprender. Esperábamos todos más de nuestro equipo en la segunda parte. Creo que si nosotros agarramos mejor el partido, el equipo hubiera tenido opciones de al menos empatar, pero en el debe nos queda el saber jugar mejor este tipo de partidos. Ya comento que no se nos habían dado, pero en algún momento nos pueden mostrar limitaciones que esperemos que en un futuro no aparezcan. Partidos para aprender, la gente da la cara, compite, pero es cierto que no hemos jugado el partido. Las bazas que teníamos que jugar en la segunda parte, sobre todo, no las hemos empleado como debíamos y nos tiene que servir para mejorar. Gracias.